¿Qué es lo que tienes aquí? Pues tengo de suadero, tuétano, pazo, tradicional, revolcado, sopesquite, de risquite, tradicional, sopesquite y los risquites, hermano. Uy, tienes mucha variedad, ¿no? Es algo, algo relax, hermano. Oye, para alguien que viene de fuera, que nunca ha comido aquí, ¿qué le recomiendas? Pues lo que más me llegan a pedir son los de suadero y los de tuétano, son los que más me llegan a pedir. ¿Esto que vienen siendo estos? A ver, avíndate uno, bro, por favor, un medio litro. Oye, igual puede ser el suadero con tuétano, igual por si gustas. ¿También? Para combinar. Combinadito, bro. Un caprichame, entonces. Sí, así. Y ya con todo lleva manchego, mantequilla, mayonesa, queso, cherry, mol, mayonesa y el queso amarillo, bro. Con todo, bro. Ey, pero son integrales, ¿no? Sí. Porque se integran al cuerpo, pues, sí. A ver, ¿no? Acá más recién, no, hermano. De garantía. Es todo, mira. Hay más diciendo que le echan, no, bro, a toda velocidad, por favor. Bueno, llevamos mayonesa, queso manchego y esa sea macha tengo la de árbol, que es la que arde, la macha o menos de la chile amarita y lo pica que es de lo activo con la rama. Ok, va, va, va. ¿Esta va de menos a más? ¿De menos a más? Va. ¿Cuál le ponemos? La más o menos. La más o menos. Más o menos pica, más o menos arde. Está bien. Más o menos arde. Esto. Es el salero un poco más. Voy a ver con eso. ¿Así está bien? ¿Así? ¿Es el queso manchego que se ve ahí? Sí, este es el mancheguito. Sí, sí. Y va bien, conseguimos las colas de esto. Esto siguiendo ahí. Ah, mira. A ver, puedo ver. Ese quiero verlo bien como. ¿Cómo se hace, bro? No hace el marquillito. Es el marquillito. Ah, ok. ¿Ese está bien cortado? La grasita aquí es la de abajo del cótalo. Es lo que le da sabor. Ah, mira. Orale. Es bien cotizado, ¿no? Para que amarre bandos. Con ganas, ¿no? Sin miedo. ¿A mi compañía del cótalo? Sí, todo. Por lo pisado. Es cierto. Pues básicamente es lo que más quieren, hermano. ¿El cótalo de cótalo? ¿El cótalo de cótalo? ¿Y qué peso tiene, bro, ese delotito? Este está en 90, hermano. ¿Cuánto está en los 90? 90 pesos. Ok. Y ya que me lo entregas, ¿qué más le puedo echar, bro? Eh, pues tengo cualquier salga de la barra que sería mag inglesa preparada. La preparada es piquita aquí mínima. Sí. Ahí le vuelves a poner manchego, ¿eh? Manchego, mayonesa rallado. Y esa sería la preparada. Igual si gustas probarla. A ver, a ver, a ver. A ver. Oh, está buena, ¿eh? Está muy rica. Esa es la especial de la caca, hermano. Tenemos rica, mayonesa, queso. Pasa, le agrego, es ya el de la más o menos. ¿Cómo se llama el lugar, hermano? Es una de las frescas delote, chesquitos, zanfuritas. Estamos sobre el colector 13 y Lima 8. Perfecto. En Colonia Lindali. ¿Y qué día cierran? ¿Descansan algún día, bro? No cerramos ningún día. Estamos los 365 días del año abiertos. De dos y media, dos, hasta cuarto para las doce de la noche, hermano. Navidad, año nuevo, todos. Buen día. Ay, de nuevo. Buen día, para que se te deje. Oye, carnal, ¿por ejemplo a ese se le puede agregar pepajita, molleja y todo? Lo que tú gustes, vamos a bien, ¿verdad? Me vas diciendo si tienes pata con molleja, solo, tradicional, por favor. Gracias, carnal, ¿eh? Y se va cobrando el extra, obviamente. Ajá, se va cobrando el extra. ¿Cuál vas a querer tú, bro? O así, mero. No, yo te pido uno de tuétano, pero con pata y molleja. ¿Muchanita con pata y molleja? Tuétano con pata y molleja. Este, tengo, este, bueno, te salen 7 pesos cada patita. ¿Cuándo le agregamos? Pues ponle dos patitas. ¿Puede que regálame dos patas, por favor? Para que le den vista, ¿verdad? A ver. ¿A usted le gustan las patas, o sea, si se las comen? Este, pues sí, hermano, vamos a tomar de lo que sea. Pues ya a la noche nos merendamos algo, ya sea un suadito, un tuve a cama. O igual las patitas, ¿qué? ¿Qué más? ¿De todo, bro? Igual lo preparas, con manchegos, 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 mayonesa, queso, chile, limón. Y todo eso lo que vamos a ir. ¿Sabes eso, manchegos, digamos, de la que pica, no pica, o de la masa? No, de la masa y mañeos. ¿Pica mucho, pica? Bueno, eso un poco más. ¿Todo eso, carnal? Igual le agregamos también dos mollejas. ¿Los mollejitos, bro? Dos mollejas, Juan, por favor, bro. ¿La molleja que viene siendo, bro? ¿Para que sea para la gente? Yo ya sé qué es. Es, pues, la molleja de la de pollo. Ah, ok. A ver, mira, para que la vean, mira. Esta es la molleja, la famosa molleja. ¿Pura proteína, va? Básicamente, sí, hermano. ¿Pura proteína, hierro, calpicín? A ver, para que amarre, hermano. Para que te llegue, si no, no, ¿eh? ¿Qué pina de qué paga es el de atrás, hermano? Aquí, te llegue lo que quieras. Le ponen sin miedo, ¿eh, mi compo? No, y aquí tienen más salsa por si le quieren echar más. Le ponen más, ¿va? Pero ahorita apenas con la lluvia se antoja, ¿eh, cariño? Pues algo calientito para libanarnos un poco, sí. Órale, mira, ya veo que le ponen queso, bro, también. Eso sería el queso barro, ¿va? Órale. Se está muy bien, ese, ¿eh? Sí, arriba le agregamos después de la más o menos. ¿Cómo, cariño? ¿Cómo se le puede echar más o menos? ¿Con eso un poco más? ¿Con eso? Una más o menos, con más o menos, cariño, así no, ya. Más o menos. ¿Pura velocidad, cariño? Ya, la práctica más que nada. ¿Puro muñequeo, no? Ya se la sabe, ¿eh? Ya se la sabe, cariño. Pues, ya, más que nada, que... Igual con la fila que luego se nos hace, pues, es despachar rápido para que no se acorra la gente. Rápido salga la cola, ¿va? Ah, sí. ¿Y alguna tazacita arriba o le quieres? No, con eso, cariño. Por favor, buen provecho. Gracias, brother. ¿Y sería algo más? Sería todo, cariño. Sería todo. ¿Me puedes, una probadita ahí, cariño? Miren, qué chulada. Pues, voy a probarlo. Voy a probarlo de qué rollo. ¿Quieres probar una patita? Una patita. Suadero. Está muy bueno, ¿eh? Está muy buena la patita. Muchos no creen que está buena, pero... No, sí está muy rica, muy, muy rica. Es todo. Pues, mira, así nomás, ¿eh, brother? ¿Tú con mollejita lo pediste? Con mollejita y patita y tuétano. Una mezcla y todo para que tenga poco, güey. Con provecho, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta luego, güey. Hasta luego.